Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas mis queridos agentitos a las últimas noticias del The Division 2 Y es que ya lo estáis viendo aquí, ya tenemos confirmación de cuándo será el parche que solucionará todos los problemas y no llegará hasta el 31, o sea que esta semana olvidémonos hasta el 31 de la semana que viene, o sea el martes de la semana que viene tendremos parche con las soluciones de los problemas que hemos estado sufriendo desde el lanzamiento del nuevo parche y del nuevo modo y además el nuevo evento en vez de ser la semana que viene también lo van a retrasar hasta el día 31 recordad que vamos a tener un nuevo evento de ropa, o sea ya esta semana y pero no, al final lo van a poner el 31 de mayo aquí tenemos los problemas que van a solucionar os dejo la lista completa en la descripción del vídeo, ¿vale? por si alguien ve algo que le ha fallado y que no hay ahí para que se lo pueda comunicar aquí están las notas del parche, de las próximas actualizaciones solucionarán lo de que se pueden conseguir los nuevos exóticos en cualquier sitio faltan los... ¿vale? algunos displays, faltan algunos... bueno, muchos problemas, muchos problemas, ¿vale? con los de siempre que estábamos ya manteniendo desde el que se lanzó, lanzaron el parche el problema de los NPCs enemigos que aparecieron en el reactor problemas con pericia, con el botón de donar ¿aún estamos con eso? ¿aún está el problema? creo que están tratando demasiado en solucionar estos problemas, ¿eh? creo que están tratando demasiado en solucionar estos problemas todo esto ya tendría que estar solucionado y no se va a solucionar hasta el día 31 solución por la que los cazadores se mostraban como Blast Tusk en el marco infracción no estás de acuerdo tampoco, ¿verdad Lupita? tendría que ser antes, ¿verdad? el parche tendría que ser antes el parche familia bueno, si queréis leer todo, os lo dejo, ¿vale? para que podáis leerlo pero os dejo en la descripción también las notas del parche para que podáis leerlas cuando vengan el martes que viene las analizaremos y veremos que todo funcione a mí con que sobre todo solucionen que la gente no se caiga cada dos por tres ¿vale? eso es muy importante y todo lo demás también, por supuesto pero, por favor, que llegue ya el parche mis queridos amigos y amigas nos vemos en Twitch últimos días de drops, de regalitos gracias por el apoyo que me dais gracias por estar ahí y espero que lo paséis bien estéis donde estéis hasta la próxima chau chau